¡Muchas gracias! La segunda profesional como partido del local del equipo de Cossor que enfrentó a Blanca, lamentablemente al término del encuentro del equipo local de Cossor no pudo conseguir la oportunidad de ganar. En el primer tiempo se presentó dos oportunidades por parte de Cisona que no pudo conectar un disparo, la pelota le salió cruzada, como más o menos el tiempo que veníamos observando era a los 20, 25 minutos, estaba solo cruzado dentro del área chica, vio al pañalón un poquito metido al medio, pero le pegó a la derecha y se fue cerca en el arco, en el arco solo. Luego vino otro disparo de Wilkin Cabrero, da un buen pase el jugador, el capitán, en este caso Paolo Manonado, en Callejón, la ciudad izquierda empezó al área de Wilkin Cabrero, le pegó con los dioses, pero el porterito, el pañalón Pérez, jugó a desviarla, pero hizo un extraño ese balón, se quedó justo en el área chica, y Chisizona llegó tarde a la cita, estaba solido, esperó que el jugador deja de sacar a la oportunidad de gol. Luego ya en el segundo tiempo, también hubo una, donde le pegaron un tío libre, el jugador, antes que saliera, el jugador número 10 del equipo de José Paolo Manonado, le pegó a la derecha un tío libre, la pelota chocó en parante, parante derecho del porterito Pérez de Ancas, y eso sí creo que fueron las oportunidades más clara del equipo de Melandino Pérez de Ancas, fue muy poco lo que hizo el día de hoy, se defendió, vino atrás para evitar que no le ganaran el partido, creo que el día de hoy no fue justo el marcador a favor del equipo de José Paolo, el equipo local debió salir a ganar, pero goles son a goles y no son, por supuesto, si no haces goles, al final no puede ganar, la cosa es que haces los goles, porque el gole es que no haces goles, que se lo haces, al final 0 a 0, regular la cuestión del árbitro, el señor Alarcón, viene acompañado por la señorita Tití Rodríguez, y también Raúl López como jueces asistente, teniendo al señor Harlen Concha. Buena presentación de todas maneras del consuelo, a pesar de que no logró ganar el partido. Esperamos que tenga suerte en los próximos partidos, ambos el equipo.